Gracias Irma, América Sánchez, ¿qué recomendarías para empezar en YouTube? Dice Tommy Libby, mucho recomiendo tener equipo de trabajo, tú puedes grabar y hacer videos con tu celular, sí, pero a no ser que tengas mucha suerte no va a servirte de nada, porque compites contra gente que tiene procesadores bestia, cámaras preciosas, todo eso, compites contra todos ellos, entonces necesitas siempre un ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Eso es lo primero que recomiendo, tener muy claro lo que quieres hacer y saber que hay cosas en las que ya hay demasiada competencia, contra la que no podrás si no tienes ciertas cosas, es como mucha gente quiere entrarle al mundo del streaming de videojuegos y ni de locos van a poder transmitir un juego que acaba de salir porque no les alcanza el dinero, ni la computadora se los corre, pues te van a terminar ganando los que sí lo tienen ¿Tienes algún video que trate directamente el tema del humanismo? Saludos a Gerardo Aldape, que acaba de suscribirse ¡Ay! Un saludote a Iván Ramos Ferretis, que andan ahí en la chambita, échenle ganas o échense una tortita a mi salud Un video sobre el humanismo es el de la deshumanización, o sea, trato por qué es importante el humanismo, pues a través de mostrar lo jodido que es cuando no hay humanización, cuando no pensamos o no creemos que exista la humanidad ¡Gracias! ¡Gracias!